Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Reviews. En esta oportunidad no va a ser un review cualquiera, este va a ser como un review retro. Porque se me olvidó decirle a los suscriptores de YouTube de que en el lugar donde yo grabo, guardo las cámaras antiguas. Y nunca hemos hecho un video en YouTube con cámaras antiguas. Y en esta oportunidad le vamos a compartir con ustedes una de las cámaras antiguas que tengo aquí en mi canal. Les presento esta cámara. Esta es la Canon 312XLS. Esta cámara data del año 1978, año en que Chile comenzó la transmisión a color. Y precisamente esta cámara es a color, obviamente. Y lo más curioso de esto es que la línea Canon Sound de Canon, aunque si no me equivoco, fue una de las primeras cámaras en grabar con sonido integrado. Porque obviamente cada película antigua en cinta de 35 milímetros no tiene sonido. Estaba así, silencioso. Pero esta cámara, si no me equivoco, fue una de las primeras cámaras que ahora puede grabar con sonido integrado a través de un micrófono. Por eso tiene esta montura que está aquí arriba. La montura para insertar al micrófono en la parte superior de la cámara. Bueno, vamos a revisar en profundidad cómo es esta cámara Canon 312XLS de 1978. Acompáñenme. Ustedes lo pueden ver. Bonito, ¿eh? Vamos a revisar ahora estos puertos que están aquí en esta cámara. Aquí vamos a ver los siguientes puertos. Primero que nada nos encontramos con el puerto Remote, que dice aquí. Que lo puedes controlarlas a través de un control remoto, pero no en alámbrico, sino en forma de cables. Entonces, tenemos esta entrada al micrófono. Tenemos también la entrada auxiliar, que supuestamente debe ser la entrada de los audífonos o para el audio. Tenemos el botón, más bien dicho, la entrada al monitor. Y aquí es el volumen, el control donde dice nivel de micrófono. Quiere decir que es el volumen del micrófono. Si lo quiere dejar en bajo o lo quiere dejar en alto. Nada más que eso. Más arriba podemos encontrar aquí este botón de comprobación de batería. Esto es casi idéntico a los drones. Cuando tú presionas el botón vas a ver cuánta batería te queda. Entonces, si presionamos el botón Battery Check, podemos ver si está en 50, en 40, a 10. Oye, algo curioso. Se supone que la batería tiene que llegar a 100%. ¿Por qué lo dejaron en 50? Algo extraño, ¿eh? Y pasando entonces al diseño, podemos ver que en esta parte es la palanquita. Pero, ¿qué pasaría si lo hacemos así? Ahí está. Se convertiría en una pistola. Así. De esta forma queda la pistola de esta cámara Canon 312XLS. ¿Ves? Así queda. En la parte donde está la manilla de la pistola podemos encontrar esta entradita donde se encuentra el compartimento para ingresar las pilas AA. Como dice en el dibujo, ahí si ustedes lo pueden ver, son 6 pilas AA que tienen que insertar a esta cámara. Y en la parte delantera, y nos encontramos obviamente con este lente, y en la parte de acá donde tenemos presionando este botón, este es el botón de grabación. Y obviamente que es cansancio apretar todo este rato grabándolo, pero para que no se confundan y para que no se compliquen, podemos ver que aquí tenemos este switch donde aparece la letra R. Está en off, está apagado, así que si pongamos en R podemos decir que estamos en modo de grabación normal. O sea, más o menos de esta forma, si lo presionamos es porque está grabando, y soltamos es porque ya se detuvo la grabación. Pero eso generaría mucho cansancio, en este caso en este dedo, por apretar todo este tiempo grabando, y eso generaría mucho cansancio. Así que si presionamos el botón de grabación y nos vamos al modo LR, no perdón, RL más bien dicho, me equivoqué, LR, podemos dar cuenta de que se mantiene apretado sin necesidad de apretar este dedo que ustedes ven aquí, ¿ves? Grabando en forma libre. Vamos a apagarlo y soltamos la grabación. En el lente podemos encontrar el zoom. Existen dos tipos de zoom. Está el zoom manual, y arriba el zoom electrónico o automático, como lo quieran llamar. ¿Ves? Dos tipos de zoom en esta cámara. Y lo más curioso de esto es que, mira, fíjate en esta parte gorda del lente. Si lo empujamos o lo tiramos, se convierta en un parasol, ¿ves? Un parasol integrado. Así que si no lo quieres utilizar el parasol, lo aplastas y queda tal como estaba. Y de este otro lado, que ustedes pueden ver aquí, aquí tenemos dos cosas. Primero, este compartimento que ustedes ven aquí, que si hacemos el open, podemos ver que aquí guarda el cartucho. Vamos a sacar de inmediato. Este es. Este es el cartucho de 35 milímetros. A color y en sonido. Este es un Kodak Echromo, que viene con sonido también integrado, porque ahí tiene el sonido, el número E160. Ahí, el número de sonido, ¿ves? Ahora vamos a volver a insertar el cartucho desde su lugar. No, es este lado. Ahí sí. Ahí está. Cerramos. Y queda tal como estaba. Y aquí nos encontramos con la palanca de los balances blancos, que quiere decir que estás en exterior o estás en interior. ¿Ves? Tal como estaba. Y en la parte trasera nos encontramos con el viewfinder. Pero esto no es un viewfinder cualquiera. Esto es el viewfinder óptico, el viewfinder normal, que permite visualizar la vista previa en directo y también durante la grabación. Así, sin necesidad de tener el viewfinder electrónico, como los que acostumbramos hoy en día. Y bueno amigos, ahí está entonces el diseño de esta cámara Canon 312XLS de 1978. Bueno amigos, ahí está entonces este pequeño review retro de esta cámara Canon 312XLS de 1978. Una cámara bastante antigua y que además es a color. Mira, en este momento estoy visualizando en el viewfinder óptico y ahí estoy enfocando directamente hacia la cámara. Así que la verdad es que ha sido una tremenda reliquia de esta cámara casera. O sea, la cámara para videos caseros, pero esta vez con sonido integrado. Bueno amigos, nada más que eso. Esto ha sido el review retro de NBC TV Chile. Si te gustó, dale dedito arriba y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar. Hasta el próximo video. Chau, chau. Chau.